La primera consecuencia de la extinción de los contratos antiguos, una vez que se agote el 1 de enero los 20 años de prórroga que la ley concedió a los afectados, es la subida que muchos propietarios quieren aplicar a los alquileres. Incrementos que al no poder ser asumidos por los comerciantes han provocado muchos cambios de ubicación. Es el caso de Mari Carmen Cuenca, que tras permanecer más de 40 años en un local, acaba de trasladar su negocio. En mi caso el doble, con lo cual ya es bastante excesivo porque ya se estaba pagando una renta, yo considero que buena, con lo cual, pero el que te cobra en el doble es que es imposible, no puedes, no puedes hacerle frente. Rafael Muñoz también se encuentra en este momento en un proceso de traslado de su negocio de joyería. Dice que no le ha costado encontrar otro local adecuado. La crisis ha dejado muchos locales fuera y entonces hay muchas ofertas, entonces eso es lo que yo no llego a entender. Como no habiendo tanta oferta, el que tiene el inquilino fijo prefiere quedarse en el mercado a la aventura. Y es que los alquileres en este tiempo de prórroga ya se habían ido actualizando, por eso los comerciantes no entienden este nuevo intento de subida. Nosotros teníamos una renta antigua, un contrato antiguo de renta actualizada, o sea, nosotros estábamos pagando ya al orden de lo que está en mercado. Afortunadamente hay otros locales que tienen las mismas prestaciones, sí que es cierto que tienes que empezar de nuevo, porque es un poco delicado, vuelve a hacer otra vez otra clientela, pero bueno, hay que luchar y seguir adelante. Ahora pagar lo que te piden, no podemos. En algunos casos la subida del alquiler, por mínima que sea, puede suponer el cierre definitivo del negocio, por lo que la Federación del Comercio ha pedido al Ministerio de Fomento una nueva moratoria. Consideramos que 10 años, que se diera una moratoria de 10 años para, primero, que la situación está, a ver cómo va evolucionando, si realmente va mejorando y, en segundo lugar, en esos 10 años poder ir llegando a acuerdos de verdad puntuales. La empresa de tasación Estinsa ha calculado que son en torno a 60.000 los locales afectados. Según la Federación del Comercio, un 10% del total en España. De ellos, aproximadamente un millar estarían situados en la provincia de Jaén.